Cuando empezamos a principio de semana a contarles lo que ocurrió con Benjamín, que todavía sigue internado, en coma inducido, en el Vilela, con una bala alojada en su cabeza, aunque los médicos dicen que afortunadamente está estable, decíamos que no era el único caso. Ya varias veces ocurrieron tal vez este de gravedad extrema. Claro, ¿qué es lo que pasa en las canchitas de fútbol, donde los chicos van a buscar refugio, a practicar deportes, a estar y sociabilizar con sus compañeros los fines de semana? No hay seguridad y aparentemente no se puede prestar. De hecho, este es uno de los puntos claves que están analizando la Liga de Fútbol Infantil de nuestra ciudad, que estarían definiendo en el día de mañana si se suspende o no. El caso de Benjamín sigue generando repercusiones. El ambiente del fútbol está conmocionado y se suman voces de solidaridad para con la familia del chico que juega en el Club 7 de septiembre y al que se le incrustó una bala perdida en la cabeza antes de un partido. Jugadores como Maxi Rodríguez y dirigentes de la Asociación Rosarina expresaron su repudio por lo ocurrido. La verdad que como sociedad tendríamos que cambiar, esas cosas no pueden pasar. Con un chico la verdad que te golpean mucho estas cosas. Es un chico que está haciendo un deporte, está haciendo lo que a él le gusta, que le suceda esto y hoy está corriendo peligro su vida, no tiene explicación. Realmente nos duele porque uno pregona siempre de que mientras los chicos estén en el club, están contenidos, están seguros. Es lo mismo que pasa en el hogar o lo que pasa en la escuela. Y nos toca que en este sentido tendremos que modificar un poco ese mensaje porque ya ni adentro del club ni adentro de la escuela están seguros. Lo que le pasó a Benja puso de relieve una gran cantidad de problemáticas que atraviesa el fútbol infantil y para las que lamentablemente no hay respuesta. Como por ejemplo el tema de las ambulancias. Todos quisiéramos que haya una en cada partido, pero aseguran que es inviable. No, no solo al alcance nuestro por la parte presupuestaria, digamos por los costos, sino que tampoco no hay una prestación que pueda asistir a todos los escenarios que tenemos nosotros. ¿Cuántas canchas son? Y los sábados a la tarde tenemos prácticamente cerca de 80 escenarios. Y los domingos... Necesitarías 80 ambulancias disponibles prácticamente en simultáneo. Y a la luz de estos acontecimientos también necesitaría un patrullero. Para seguir visibilizando la trama de violencia e inseguridad que atraviesan los clubes de barrio, la familia de Benja y sus amigos están convocando a un abrazo solidario en la puerta del Vilela desde la hora 19 y la Rosarina analiza suspender el torneo. La idea es visibilizar esto y es posible. Es una de las alternativas, por más que el padre hoy me refirió que él desearía que se juegue, que no se cierren los clubes. No, esto no pasa por cerrar los clubes, sino por dar una muestra a la sociedad de que también estamos preocupados y que algo debe hacerse. ¿Y cuándo se podría resolver? Para todos los chicos. El jueves vamos a convocar a los delegados de todos los clubes de fútbol infantil y ahí lo vamos a hacer oficial. ¿No es cierto cuál es la medida que vamos a tomar? Claro, ¿qué tema? ¿No escucharon? 80 escenarios, 80 lugares donde se juegan al fútbol los fines de semana, donde los chiquititos, desde los tres anitos hasta la adolescencia, se juntan allí, más sano imposible, ¿no? A practicar deporte. Vamos a seguir hablando acerca de esto a raíz de lo que ocurrió con Benjamín. Evelyn Arach también nos acompaña en este mediodía. Eve, ¿cómo estás? Buen mediodía. Buen mediodía, Sonia, para vos, para todos. Bueno, y estuviste en comunicación en principio con las autoridades del Vilela para saber cómo está Benjamín. Benjamín Miniale se recupera favorablemente. Afortunadamente le han practicado un estudio médico, una tomografía computada, la segunda, luego de las dos operaciones, y está en buen estado de salud. A ver, sigue en la unidad de cuidados intensivos, pero reacciona favorablemente. El proyectil sigue alojado en su cabecita. Es probable que mañana comiencen a despertarlo. Sus papás no se mueven del hospital de niños y está muy esperanzado. La verdad, esperamos que siga así con su recuperación. Pero, Sonia, nos preguntábamos, ¿es el único caso? Y la verdad es que no. Ayer adelantábamos algo, decíamos, en el Vilela entra un chico con una herida de arma de fuego cada 20 días, pero en realidad nos quedamos cortos. No, lamentablemente son más. Hay un informe que ha elaborado el Hospital de Niños de Rosario. Y fíjense que solo en el Vilela, en el transcurso de los primeros seis meses del año, que esto no incluye a Benjamín, estamos hablando de enero a junio, hay 16 casos. Mira, los tenemos divididos por meses. Podemos decir rápidamente que en enero ha sido el mes más álgido, también marzo y abril. En total suman 16 casos, de los cuales cuatro de estos chicos pasaron por la unidad de terapia intensiva. Es decir, hay cuatro de estos chicos cuya vida estuvo en riesgo a causa de quedar en medio de una balacera. Entonces no hablamos de un fenómeno o de una situación aislada, hablamos de un fenómeno. Hablamos de algo que preocupa y que se repite y se reitera en la ciudad. Incluso Benjamín Viñale no es el primer chico que queda en medio de una balacera mientras está jugando un partido de fútbol. Esta historia ya la contamos. Y la volvemos a contar, Sonia. Y nos preguntamos qué edades tienen, ¿no? Uno que es mamá, que tiene chiquitos. Y dice, a ver, ¿cuántos años tienen estos chicos? Mirá este cuadro. Menor de un año. Uno de ellos, menos de un año, un bebé. Meses. Otro de los chiquitos que fue baleado este año apenas un año. Dos, tenían entre dos y cuatro años. Estamos hablando de prácticamente bebés. Luego, hay cinco chicos en la franja etaria de Benjamín Viñale que tienen entre cinco y nueve años. Y siete entre diez y catorce años, ¿no? Esto pasó este año. Hay que recordar que el año pasado un chiquito de catorce años perdió la vida también mientras miraba a sus hermanos jugar al fútbol. Y también nos preguntamos, Sonia, ¿dónde pasan las balaceras, no? En este caso fue en la zona oeste. Y hay una tercer placa que nos muestra cuáles son las zonas más ángidas. Las puntas rojas. Claro, sí, sí, sí. En el distrito norte el 13%, en el oeste el 44%, es el más afectado. En el sudoeste el 6%, en el sur el 38%. ¿Y qué te muestra esto? Que entre el oeste y el sur tenés el 82% de los casos. Y yo me preguntaba, ¿y el distrito centro dónde está? No está, afortunadamente. Pero eso qué te muestra? Que hoy la desigualdad social no significa solamente tener un deficiente transporte público, tener un deficiente servicio de agua potable, tener limitaciones económicas. Hoy vivir en la periferia de Rosario implica para muchos niños quedar en medio de balaceras, balaceras que le pueden costar la vida. Entonces, la desigualdad social es profundizada por la violencia armada. Y yo me pregunto, ¿lo vamos a naturalizar? Porque naturalizamos los crímenes a sangre fría. Naturalizamos las balaceras contra las propiedades. Ahora están baleando a los chicos, ¿también lo vamos a naturalizar? Digo, es grave lo que está pasando. Pero seguro que sí. Bueno, las cifras la verdad que aterran, porque uno a veces lo cuenta de forma separada, aislada, una bala perdida, un niño herido, está siendo atendido y demás. Pero ver todo junto y entender que cada 15 días aparece un chico en el vilelo, con una herida de arma de fuego, la verdad es que estremece mucho y nos obliga de alguna forma a cambiar esta realidad. A replantearnos. Y este chico, ¿sabés quién es? Pablo Silva. Nos quedamos con él, tenía 14 años. Fue a ver a sus hermanos cómo jugaban al fútbol en la zona de Puyredón y Grandoli. Fue en noviembre de este año. Estaba ahí mirando cómo otros jugaban a la pelota, a lo mejor tenía ganas de entrarle también. Perdió la vida, porque dos bandas narcos se disputaron en territorio justo en ese momento y él murió. Un chiquito cuyos sueños, cuyas expectativas quedaron totalmente trunca. En el transcurso de este año hay 17 que la pasaron mal. Y digo, ¿cómo queda la vida de una criatura después de sufrir una herida de arma de fuego? No debe ser nada fácil. Cargan con un trauma para toda la vida. Esto pasa en la periferia de Rosario y se repite cada vez con más fe. Con este denominador común, que es la canchita de fútbol, pero en realidad no fueron todos los casos en esos escenarios. Chicos que estaban en la casa y que entró la bala. Hay casos de muerte allí que hemos dado también. Chicos que están en la vereda y demás. Cambian los escenarios, pero las zonas conflictivas son estas. Gracias, Ebe, por el informe. Salud.